Bienvenido al programa que va a cambiar tu vida, Get Up TV. El programa que te ayudará a bajar de peso y mejorar tu estilo de vida. Todos los lunes te traeremos un nuevo tip para cuidar de tu figura y tu salud. Aprenderás con nosotros formas sencillas de empezar a vivir saludable con poco esfuerzo. Bienvenido, aquí empieza Get Up TV.